El proyecto Exacto Solidaria hace un rato que viene trabajando en distintos proyectos. Todos los años es como que se presentan, hay que presentar para solicitar, para una ayuda, ya sea... En este caso es todo lo que es un merendero en la zona del barrio Honcativo. Y después también se han presentado otros merenderos, otras copitas de leche. Después creo que estuvo María Madre de Dios, El Hogar también. Siempre todos los años se presenta un proyecto. En este caso se presentó y ganó el merendero de Destacando Alegría. Bueno, la gente de Exactas aporta, todo el mundo puede aportar que sea empleado de la universidad. Entonces aporta una parte de su sueldo que puede ser una pequeña ayuda. Y de esa forma estamos ayudándole en la parte de mejorar la cocina y todo eso porque a ellos se les descascaraba un poco el techo. Entonces estamos tratando de mejorar el techo, mejorar algunas partes de las instalaciones. Y a su vez, para Pascua, o sea, primero para la parte de escolaridad, cuando iniciaba la escolaridad pedimos colaboración, que nos entreguen distintos materiales escolares. La gente ayudó muchísimo. Después para Pascua también nos ayudaron para entregarle un huevito de Pascua a cada niño. Y ahora estamos pidiendo para el festejo del Día del Niño que nos ayuden porque le pregunté a la señora que está ahí, que son los que le hacen la comida los fines de semana y que le dan la merienda, si podían ser juguetes que juntemos. Y ella me pidió especialmente que sea comida, que es lo que está haciendo falta. Entonces les va a festejar ese día. No va a ser el mismo Día del Niño, sino que va a ser el fin de semana siguiente. Por eso estamos pidiendo bizcochuelos, leche, nesquí, o no nesquí, cacao. Después para armarles también unas bolsitas con golosina. Bueno, estamos pidiendo todas esas ayudas. ¿Y dónde reciben estas donaciones? Bueno, las donaciones dijimos que las vamos a recibir acá en la Secretaría de Microbiología. y si no, en la parte de posgrado o extensión de la Facultad de Santas.